No pude cruzar la raya, se me atravesó el río bravo Me aprendieron malamente cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos, pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde cuando trabajé en Luisiana En un sotano viví, porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente, para cobrar la semana Las rosas de Mexicali y la sangre en el río bravo Son dos cosas diferentes, pero en color son hermanos Y la línea divisoria es la tumba del mojado La cerca de la tortilla es ofensa para el pueblo En México se pasean franceses, chinos y griegos Y algunos americanos son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali y la sangre en el río bravo Son dos cosas diferentes, pero en color son hermanos Y la línea divisoria es la tumba del mojado ¡F 0, 2, 1 ¡F 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 0, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 11, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 1.